Más de 21 kilos de cocaína incautó la policía antinarcóticos en la provincia Norlipes del departamento de Potosí. Durante el operativo una persona fue aprendida. La droga se encontraba oculta dentro de un vehículo. Según autoridades, este estupefaciente tenía como destino Argentina o Chile. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico manifestó que la droga incautada es valuada en 40 mil dólares. El secuestro de 21 kilos con 180 gramos de cocaína base. Igualmente el secuestro de un vehículo tipo automóvil acomodada en dos tipos rectangulares de metal para que hayan sido fácilmente acomodados en el vehículo. Es de buena calidad esta droga, no es porque está bastante seca y el olor es penetrante también de la misma.